El periférico ecológico se ha convertido presuntamente una vía de escape para los delincuentes quienes roban transportes de carga en la autopista México-Puebla. Por ello, policías estatales han reforzado las supervisiones a estos vehículos para descartar que sean utilizados para trasiegos ilícitos o tengan reporte de robo. Y es que los delincuentes utilizan la vialidad por la falta de luminarias y por el tránsito que se registra en la zona oriente. CC por Antarctica Films Argentina